Estos son movimientos que están ahí y por lo tanto yo estos movimientos los llamo como usuarios activistas porque están reclamando derechos propios y que las emisoras de radio lógicamente tendrían que dar respuesta. Y en tercer lugar el usuario interactivista en cuanto que ese usuario ya de plena entrega a la interactividad bien con los contenidos y los servicios, bien con los demás usuarios e incluso con la propia emisora y que por lo tanto que pueda tener también toda la capacidad de navegación, búsquedas personalizadas, las descargas, el intercambio de contenidos, etc. y el productor de contenidos. En definitiva lo que ya se empieza a conocer como el prosumidor, digamos esos usuarios que consumen y que además producen. Por lo tanto se unen en la propia figura, lo que un autor canadiense lamentablemente poco conocido y que para mí ha sido siempre una gran bandera desde el año 75 que ya creó su primera obra titulada El Emerec es decir, que es ese emisor-receptor unido en una sola persona en cuanto que se encuentra en una encrucijada que es emisor y que es receptor. Bien, hoy día cualquier usuario de internet es un auténtico Emerec o bueno, con la palabra que he estado utilizando actualmente que es un prosumidor, productor y consumidor. Conclusión. Bien, pues aquí digamos que en esta faceta de nuevas formas de consumo, mi conclusión sería el paso de esa concepción comercial de la audiencia a la formación del usuario fruitivo. No hay que prohibirle nada, sino que pueda tener algo para que goce realmente de los contenidos que está teniendo, que disfrute realmente de ello porque puede haber, y los hay, contenidos magníficos, pero también con capacidad crítica, que sea creativo y exigente de sus derechos como usuario y consumidor de la comunicación radiofónica. Muchas gracias. Maestro, has salvado con nota la hora, la energía con la que expresas lo que piensas. Nos ha ayudado a pasar este primer ratito de esto. He de decir que yo creo que no os vamos a preguntar a los estudiantes que creo, ¿no? Que no les vamos a preguntar que están tomando notas con mucho ímpetu y está muy bien. Y además no he visto ni un solo bostezo, con lo cual está salvado, insisto, con nota. Bueno, me he olvidado de dos cosas. En la notita, en el programa, podéis ver que Mariano es catedrático de periodismo de la Universidad Complutense, pero me dejaba de decir una cosa muy importante, y es que ha sido cocinero antes que Fraile, ha trabajado 15 años en RTVE y ha hablado de una época que yo estaba pensando si vosotros sabéis quién era Tipicol o quién era José María Íñigo. Algunos de aquí, yo no sé, pero ha hablado de esa época que uno recuerda con mucho Uri Geller, estas cosas que uno recuerda con tanto cariño y que realmente forma parte de nuestra historia y de la historia de la comunicación de este país. Entonces ha sido, eso es muy importante, y como el moderador es bastante impresentable en estas cosas, pues se ha olvidado también de decir que tiene uno de los pocos textos, texto que yo no puedo evaluar porque me lo acaban de dar, pero sí que he oído comentarios de colegas, que eso es lo más difícil y sin estar él delante, que me decían, es estupendo. No me han dicho estupendo, han empleado otra palabra, pero aquí creo que no se puede decir cojonudo. Bueno, eso por un lado. A continuación va a intervenir Elsa Moreno. Elsa Moreno es profesora, doctora de la Universidad de Navarra. Está especializada en radio y en televisión. En radio solo. Vale, en radio solo. Y yo de momento solo voy a decir una cosa, y es que es de la Ribera, que es lo más parecido a un aragonés, es alguien de la Ribera Navarra, y al revés. O sea, que muchas gracias. Y ella nos va a hablar un poco de los valores diferenciales que hay entre la radio y la internet, que son, creo que en el Congreso de Periodismo Digital de Busca llevamos 11 años, hablando de los valores diferenciales entre internet y el resto de los soportes. Bueno, pues seguro que nos alumbras cosas nuevas. Gracias, Fernando. Gracias a la Corporación Aragonés de Radio y Televisión, y con el apoyo de Radio Nacional y los patrocinadores de este evento por invitarme. Y gracias también por organizar esta segunda edición de un foro que a mí me parece muy oportuno, porque yo creo que todos, desde el ámbito profesional y desde el ámbito académico, estamos repensando la dinámica tradicional con la que viene trabajando la radio, y estamos intentando ahondar, repensar las formas nuevas, originales, de idear, realizar, proponer los contenidos en la radio, los productos radiofónicos, en concreto en internet, y también de dialogar con los oyentes, como nos acaba de explicar el profesor Zebrían Herreros, que acaba de perfilar los diferentes modelos de participación y también los diferentes modelos de usuarios que nos encontramos en esa aproximación hacia lo que puede ser la ciberradio, como un término más completo. Entonces, como digo, también desde un punto de vista de lo que es pensar qué es lo que contamos en radio, las temáticas y cómo lo contamos, cómo lo abordamos, cómo lo organizamos, lo estructuramos, cómo organizamos ese relato, pues tenemos que pensar en esas formas originales de ofrecer y proponer los contenidos, y también unos contenidos que tienen que estar, lógicamente, abiertos a la conversación y el diálogo permanente con el oyente. En un espacio de actuación que va más allá de la antena tradicional, en la convergencia de la oferta multicanal, y uno de los canales que tenemos medio de comunicación, yo lo llamaría medio, aunque esto es una reflexión incluso luego que podemos hacer, más que soporte en concreto en internet, dentro de las diferentes opciones de emisión y distribución que tienen en este momento las radios. Yo también hablo de las radios, pero me fijo, quizá más, aunque estoy de acuerdo también con el profesor C. Virán Herrero, los diferentes estándares de radio que hay, en las formas principales de comunicación que trabaja la radio. Me gusta diferenciar entre radioinformación-comunicación y radio musical. Radioinformación-comunicación, su base fundamental es más informativa, encajaríamos dentro de ese concepto a la radio generalista y a la radio informativa especializada, y dentro de la radio musical, como su nombre indica, aquí hay que se basa en un lenguaje más universal, como es la música. De todos los soportes digitales de la oferta multicanal que en este momento tienen las distintas empresas de radio, quizá la red, en el portátil y en el móvil, porque no olvidemos que el futuro de la red es móvil, se presenta como el espacio catalizador o impulsor de una nueva radio de la que venimos hablando ya desde hace mucho tiempo y que quizá está llegando más lentamente de lo que en principio pensábamos, quizá en aceptación social y también en el caso de la radio comercial, también en beneficio económico. Es la radio multimedia o la visual radio que converge en la red y en el móvil que se escucha, se ve, se lee y se comparte, palabra clave también. Y en algunos casos también va incorporada en proyectos de comunicación más amplios que son transmediáticos, porque de alguna manera también yo creo que uno de los desafíos que el impacto de la tecnología digital está ofreciendo en esa comunicación interactiva, o sea, un nuevo modelo de comunicación interactiva, es que el contenido de algún modo está superando el soporte. La radio en la red, por tanto, exige reconsiderar y actualizar algunas estrategias, conceptos y hábitos de trabajo habituales con los que venimos trabajando. Yo creo que de fondo la radio está enfrentando un cambio sustancial importante, porque está desarrollando una capacidad nueva de atender la escucha en directo y también la escucha bajo demanda. Y una ruptura importante para mí en este aspecto es, dentro de este panel que estamos abordando, las nuevas formas de consumo, la escucha bajo demanda, y cómo hay que preparar la oferta para esa escucha bajo demanda, así como también fomentar la interactividad con el oyente. De algún modo la radio, comentábamos antes en la comida, está intentando, yo le estoy dando vueltas a la cabeza, esto es un asunto que me preocupa bastante, cómo tiene que ser la personalidad de la radio en internet, en la web, frente a otros medios, porque todos los medios nos estamos reinventando en el nuevo marco de la sociedad de la comunicación interactiva. Entonces, ¿qué aspectos diferenciales tiene que tener la página web de una cadena de radio frente a la página web, o el sitio web, por ejemplo, de una cadena de televisión, o de un proyecto que nace con una concepción de naturaleza multimedia? Con el propósito de ofrecer, yo creo que eso lo tenemos todos claro, mejor servicio de información y entretenimiento. Entonces, este cambio radiofónico plantea un desafío, un concepto y términos de definición, ya recordando las palabras del profesor Faust, en el primer seminario de Radio Red decía, recordaba, el medio radiofónico se está reinventando, se está redefiniendo, asiste a otra radiomutación, he entendido este término en el sentido propuesto por Antonio Calderón, para quien no lo conozca fue, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos quién es, pero fue uno de los grandes inventores de la gramática radiofónica con mayúsculas. Entonces, él hablaba de las radiomutaciones como las evoluciones observadas en la forma de contar como consecuencia de un modo de entender lo radiofónico.